Gracias. Gracias. Al invertir lo cambió todo, no sé si quedó descomenzado, pero cambió el sentido. Porque era como que todo se caía directamente, como si hubiera una cosa inicial de caía directamente hacia donde estaban todas las figuras. Capaz que quedó mejor, que no quedaba nada que ver con la idea original. Qué bueno, quedó. Buenísimo. Bien, eh. Muy buena quedó la otra. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde lo podemos poner? ¿Dónde podemos tener idea? No, no. ¿Nos ponemos en este lado o no? No, no, no. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿te ayudo? A ver. 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 mojada y así agarra ¿está bien o no? ¿está bien o no? ahhh que se quedó ¿viste? 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 o no no ahora me he comentado ya no 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 Gracias.